Muy buenos días, buenos días, señoras y señores, esto es Rafa TV, este es un espacio de comentarios, noticias, información de todo lo que sucede, todo lo que acontece a nivel nacional, tanto en la República Dominicana como en la bolita del mundo, como decía un gran narrador de la República Dominicana. Bueno, pues este espacio se transmite cada día, de lunes a viernes, a través de la plataforma YouTube, a través de Facebook, y como en cada espacio le pedimos que compartan la transmisión con los amigos, con las familias, también se pueden suscribir nuestro canal de Rafa TV en YouTube, para que ayuden, apoyen este espacio, para que también, pues, los familiares y los amigos estén informados de todo lo que sucede en su área y también en el exterior, o sea, en la bolita del mundo. Bien, mi gente, pues, vamos a dar inicio a esta emisión de hoy viernes, 13 de agosto del 2021. Bien, pues, el gobierno de Venezuela y la oposición inician hoy viernes, nuevo ciclo de negociaciones pues, los voceros del gobierno de Nicolás Maduro y de su oposición mayoritaria se reunirán hoy en la tarde en la capital de México para dar inicio a un nuevo ciclo de negociaciones que permitan destrabar la prolongada crisis en política del país suramericano con el concurso de actores internacionales. Señores, pues, tanto Maduro como Juan Guaidó, a quien al menos de 50 gobiernos del mundo reconocen como presidente interino de Venezuela, han dado su visto bueno al proceso formal de conversaciones. El tercero de los últimos cuatro años, dice que, pues, estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva, para llegar a acuerdos parciales por la paz y la soberanía de Venezuela, dijo Maduro el fin de semana pasado. Por su parte, Guaidó certificó que esos intentos de facto se forman parte de una estrategia que denominó Acuerdo de Salvación Nacional, el presidente de México, Andrés López Obrador, confirmó la semana pasada que su país albergaría el diálogo. Noruega, motor de las negociaciones, informó ayer jueves que las partes involucradas, pues, entraron a la fase final de las conversaciones esemploratorias. Esa etapa se figurará en este viernes en un diálogo formal que, hasta hace 1.500 kilómetros de Caracas, pues, se cargará consensos en siete puntos importantes a tratar. Pues, los delegados del gobierno, pues, el gobierno de Nicolás Maduro estará representado en México por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Elector en el 2020, es vicepresidente del Poder Ejecutivo, es alcalde de Caracas y es dirigente del Consejo Nacional Electoral con Estudio de Medicina Psiquiátrica. Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Centrante Miranda, es ministro del Deporte y de la Juventud bajo la gestión de Maduro de 39 años de edad. También representará los intereses políticos en el oficialismo venezolano. Nicolás Maduro, hijo del presidente venezolano, diputado electo a la Asamblea Nacional que se instaló en enero y es el constitucionalista, se sumará a la Comisión Oficialista, según informó ayer jueves, su padre en una alocución dirigida a la nación venezolana. Por su parte, la delegación de la oposición estará, pues, el abogado constitucionalista, es alcalde y es diputado Gerardo Braide, de 57 años de edad. Encabezarán la delegación opositora en México y acompañarán en sus gestiones dirigentes de partidos políticos como Luis Emilio Rondón, padre de un nuevo tiempo, Mariela Magallanes de la causa E.R. y Tomás Juanipa, embajador en el llamado gobierno interino en Colombia. La comisión que viajará a México tendrá más integrantes todavía, por definir, según fuentes que dieron a conocer el día de ayer a la prensa. Pues, los Estados Unidos revisarían sanciones a Venezuela si hay en progreso en la negociación. Señores, pues, los Estados Unidos ha afirmado ayer jueves que están dispuestos a revisar las sanciones a Venezuela si se produce un progreso significativo en la negociación integral que la oposición y el gobierno de ese país inicie hoy viernes en Ciudad de México. Así lo ha expresado el portavoz del Departamento de Estado, Nick Price, en rueda de prensa y de cara al inicio del diálogo venezolano, por lo que han aseverado que Washington ha sido claro en que el régimen de Nicolás Maduro, al fin, pues, se espera que haya, señores, una negociación positiva para que esa nación sudamericana, pues, pueda salir hacia adelante. Bien, señores, vamos a continuar con este espacio de Rafa TV. Bien, repetimos el que es en ese espacio de comentarios, noticias, información de todo lo que acontece, todo lo que sucede a nivel nacional en la República Dominicana y también en el exterior. Señores, pues, informan que el gobierno que encabezan el licenciado Luis Aguimadero en Corona ejecuta 430 obras con inversión de 77.000 millones de pesos. El gobierno ejecuta en toda la República Dominicana 430 obras de desarrollo con una inversión de más de 77.000 millones. informaron ayer jueves el presidente Luis Aguimadero y el ministro de Obras Públicas del INE Ascensión. Ambos hablaron de un acto en el Teatro Nacional, durante el cual el Ministerio de Obras Públicas rindió cuenta de sus ejecutorios en el primer año del actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Entre dichas obras se figuran la intervención de la Utopista Duarte, las avenidas de Circunvalación de Baní, Asua, San Francisco de Macorís, Moca, Los Alcarrizos y la ciudad de Santiago de Los Encaballeros. Asimismo, de las avenidas de San Isidro, Ecológica y Picap y 6 de Noviembre, la carretera Barahona Enriquillo, el distribuidor del tránsito de Andrés Boca Chica, el malecón de Nagua, la carretera turística de Puerto Plata y la carretera Enriquillo-Pedernales, entre otras. Es explicado en que el visto plan de construcciones que ejecutan el gobierno incluye la modernización de la red vía, construcciones de puentes y pavimentación de calles, caminos vecinales y avenidas, que han dado un impulso al sector de construcción, que es considerado por el Banco Central como el de mayor expansión con un 42.12%. Dijeron que el MOPC desde el 16 de agosto de 2020 ha impulsado la transparencia con la celebración de concursos a fin de que los empresas, las empresas pequeñas e ingenieros independientes tengan la misma oportunidad que las grandes. Según ya conocieron el día de ayer, el actual presidente de la República Dominicana, Luis Alimadere Corona, el ministro de las Obras Públicas, el señor Ascensión. Bien, vamos a continuar con este espacio de Rafa TV, pero señores, repetimos que compartan, colaboren, apoyen este espacio para que también los amigos, los familiares, pues estén informados de todo lo que sucede, todo lo que acontece tanto en su territorio como en el exterior. El BCE anuncia cooperación técnica para Ferrocarril Santo Domingo, Santiago. El Banco Centroamericano de Integración Económica anunció una cooperación técnica por 630.000 millones de dólares. para realizar estudios de factibilidad de la línea ferroviaria que comunicarían las ciudades de Santiago de los Caballeros y Santo Domingo en la República Dominicana. Un comunicado de prensa del BCIE indica que los recursos se hacerán mediante el fondo fiduciario de donante único en Corea BCIE y no son reembolsables. A través de estos estudios se evaluarán la integración y conectividad de las dos ciudades más pobladas y productivas de la República Dominicana, representan un tercio de la población total, así como la vinculación de las mismas con el punto de Jaina, incluirán el análisis del mercado de la demanda de servicios en ferroviario, descarga y pasajeros, recomendaciones tecnológicas y soluciones de diseño, análisis económico y financiero, además del regulatorio y la propuesta de estructura de estructura de gobernanza. Esta cooperación apoyará la iniciativa regional para desarrollar una red de transporte ferroviario seguro y eficiente para carga y pasajeros, la cara contribuirá a los objetivos estratégicos estratégicos del gobierno dominicano de promover opciones de movilidad, diversificar la competitividad nacional, indicó el presidente del BCIE, Dante Mossi. El proyecto será estructurado para potenciar su elegibilidad ante fuentes de recursos verdes, especialmente con el Fondo Verde para el Clima y apoyar de esta manera con los planes de inversión que desarrolla el país para mitigar los efectos adversos del cambio climático en la República Dominicana. Dominicana. Bien, gente, vamos a continuar con este espacio de Rafa TV, hoy viernes 13 de agosto del 2021. Señor, pues, el gobierno invierte en el Ministerio de Vivienda, Habitán y Edificaciones. El gobierno dominicano emitió ayer un decreto mediante el cual convierte el actual Instituto Nacional de la Vivienda, INVIM, en el Ministerio de la Vivienda, Habitán y Edificaciones. Asimismo, designó al administrador del INVIM, Carlos Alberto Bonilla, al frente del nuevo ministerio y a cinco viceministros quienes atenderán diferentes esferas de ese organismo. Con esa decisión quedó eliminada la Oficina Supervisora de Obras en el Estado, entidad que era considerada innecesaria si de eficiencia de la administración pública se trata. Bien, seguimos con este espacio de Rafa TV. Hoy vienes el 13 de agosto del 2021. Señores, pues, el presidente del partido Alianza País, el doctor Guillermo Moreno, dice que el gobierno de Alinadero ha olvidado la Díaz Amporá Dominicana. Pues, según el presidente del partido Alianza País, el doctor Guillermo Moreno, exigió al Estado Dominicano una política que garantice un nuevo trato a la Díaz Amporá Dominicana. Afirmó que, a pesar de los grandes aportes al país de la comunidad dominicana del exterior, entre otras fueron las remesas que envían a sus familiares, ni por asumo éstas han recibido un trato justo del actual gobierno de Luis Alinadero, ni de los gobiernos anteriores. Recordó que la Díaz Amporá Dominicana, por concepto de remesas, a diciembre del 2020, aportó 8.200 millones de dólares, una cifra récord que superó lo aportado por el turismo, las zonas afrancas, la inversión extranjera y las desimportaciones. Este año, las remesas de enero a julio suman 6.158 millones y ya superan en 1.857 millones las enviadas en igual periodo del 2020. Entre las políticas desenfavorables para la Díaz Amporá, Moreno mencionó el costo de 10 dólares del impuesto que le hacen pagar a los dominicanos al viajar al país como si fueran turistas. Las reiteradas denuncias de los maltratos y vehámenes que reciben de muchas líneas aéreas, especialmente el caso de la línea JetBlue. Es expresó que es momento de definir una política que, por parte del Estado, le dé un nuevo trato a la Díaz Amporá Dominicana, que le reconoce cambios inmensos aportes que ellos hacen al país que definan planes concretos para fomentar las inversiones y el retorno para estrechar lazos culturales intercambiarios. Agregó en su comentario de la Super 7FN que es necesario que el gobierno obligue a los consulados y embajadas a asumir la defensa de los derechos en cada uno de los países donde les ha tocado investigar según el documento enviado por el presidente del partido Alianza País, el doctor Guillermo Moreno. Bien, mi gente, pues de esta manera llegamos al final de Rafa TV. Como cada día, pues a ustedes les damos las gracias por estar activos y por ser fieles a seguidores de este espacio. Así que gracias, pasen ustedes un feliz fin de semana. Será hasta la próxima y bendiciones para todos. Hasta la próxima.